Música Está con nosotros, además de hacer nuestra ambiciona, Marina Gutiérrez de la ofrenda, bueno, la ofrenda café que es nuestra ambiciona, pero de la ofrenda concept store, hay un proyecto muy interesante que nos tiene aquí al pie de la lucha y al pie del cañón, bienvenido. Muchas gracias por venir, es un placer tenernos hoy, muy bien. Y hablando de locuras y de cosas así, ¿tercero placer en Portugal ya? Ya, le llevamos al tercero, fíjate nada más. El primero, bueno, hemos hecho uno por año, el primer año hicimos uno que se llamó Cánchez Suida, Cánchez Sufrida, que estuvo como muy enfocada en toda la vida, y yo creo que es Cánchez Sufrida. El año pasado hicimos el segundo, que se llamó Azústame Panteón, que básicamente hacía referencia a todo lo que eran las calaveras, catrinas y el tal de ese muerto, porque pues hasta el nombre de la ofrenda iba como miado. Y desde el año pasado estuvimos por ahí pensando qué íbamos a hacer para este año. Y entonces, se nos ocurrió la idea de hacer uno con referencia a las luchas libres y los luchadores, porque pues básicamente la comarca lagunera siempre ha sido como un semillero de grandes luchadores. Y eso también, volvemos a lo que platicábamos ahorita con lo del canto Carreche, es que la gente no lo siente suyo, o lo siente como de cierto sector de la población. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este tercer festival es también como volver a dignificar un poquito todo este deporte que es la lucha libre. Porque mucha gente también lo siente como que no es deporte, como que son unas payezadas, y es un show, y realmente cuando ya te acercas a los luchadores y a su alianza que tienen, te das cuenta que para nada se los he marcado, si lo ves, es negro, y lo sé. La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que no pasa, no está tan fácil, no está funcionadito. No, no, pero yo pienso que yo, por ejemplo, el rey me dice, no, si va a estar tipo camisa, no, no, está bien tú, no, pero bueno, está bien tú, no, entonces, pues eso es lo que queremos hacer. Sí, qué padre, porque, bueno, en realidad aquí en México, por ejemplo, los luchadores fueron nuestros primeros superhéroes. Sí, claro. Estaba el santo, el luchador, mis máscaras, este, ¿quién no hemos, bueno, los míos no sé, pero los niños, todos hemos jugado luchitas y que eran, no sé, se nos cabe plata o alguno, yo era raro, yo era raro, pero... Era rudo. Sí, yo era raro, pero no, entonces... Pero para que sabés que el franco también está la parte artística, o sea, hay muchos artistas gráficos que se han identificado con el tema, de hecho eso es parte de lo que nosotros quisimos hacer, es decir, a ver, de los luchadores que están como muy enfocados a la parte del deporte, también conocían, se quedan orgullosos de todo este proyecto que hay de pintura, de gráfica, este, que se está haciendo en muchas partes del país, y que a veces ni conocemos, y a lo mejor ni ellos mismos saben que están siendo objeto de inspiración. Oye, y mencionando en la época de Chalarte, me estabas diciendo que iba a colaborar con el Chalarte, ¿no? Sí, sí, no, bueno, es que el Chalarte es el Chalarte, definitivamente, yo siempre les digo que son un orgullo para los luchadores que hacen muchísimas cosas, que nosotros tienen mejor que ellos para ayudarnos con lo que era la parte artística del festival. Tati, contactándonos por ahí con Norberto, que está ahorita coordinando el taller de gráfica al Chalarte, y platicándole del proyecto, me dice, oye, nosotros participamos en alguna ocasión en un proyecto que se llama Relevos Australianos, y esto de Relevos Australianos no es más que, han hecho ellos ya como tres convocatorias, que son tres tercias de aproximadamente 30 gráficos de arte estadounidense de toda la república que se han sumado bajo el tema de la lucha libre a hacer sus gráficas entonces esta ya es una colección que se tiene en Zacatecas, en un taller también de gráficas de Zacatecas que está por ahí liderando Pedro López que es un artista gráfico también muy reconocido entonces dice que tal que si nos traemos sus relevos australianos a Torreo perfecto porque es lo de la zapada pero encaja muy bien con este tema de la lucha libre entonces así es como surgió la idea de traerlos estos se van a estar exhibiendo aquí en un bar del Distrito Colón en Escobedo 77 que es un bar que precisamente está entre degollado y de la Calzada Colón en la calle Escobedo ahí van a estar exhibidas a partir del miércoles 25 de mayo son aproximadamente 90 gráficos y bueno ahí van a estar en el horario del bar también aparte de de esta colección de relevos australianos nos hemos traído nos hemos traído otra muestra del maestro Demián Flores y que él es también un artistazo gráfico impresionante que tiene en su taller que se llama La Ceiba que está en la Ciudad de México y él también en alguna ocasión tiene por ahí una colección de gráficos hechos por él y eso también se va a estar exhibiendo pero en el taller del Chara que básicamente aparte también del miércoles 25 es la inauguración y se puede apreciar ahí en el taller entonces tenemos muchas cosas aparte de esto de gráfica tenemos pintura nos está apoyando la maestra Alejandra de la Peña con todo lo que es la parte de la pintura hay desde niños adolescentes y adultos que la mayoría son sus alumnos estamos esperando alrededor de unas 70 horas de pintura que se van a estar exhibiendo el día de la inauguración del festival y este bueno pues también todas las con el tema de los luchadores el recinto donde se va a exponer donde va a ser la inauguración y donde se va a exponer es el CODISD que pues bueno ellos también son la parte educativa pues son el promotor de todas estas desde hace muchísimos años llevo mucha presión en todo lo que son las carreras de diseño de ingeniería pues pues eso eso es lo que lo que vamos a hacer de la parte artística pero también hay otras cosas como muy divertidas porque esto es un festival que dura tres días es miércoles 25 pues 26 y viernes 27 de mayo sería la semana entre año y el miércoles 25 que sería la inauguración de nuestro festival aquí en las afueras de la ofrenda vamos a estar proyectando una película del cine clásico mexicano bajo el tema de las noches todavía no tenemos el nombre de la película que vamos a proyectar muchas hay muchas muy bajas entonces la intención es que se proyecte en alguna de las paredes que tenemos aquí en la afuera y en el exterior y que la gente pueda traer su tapete su colchoneta este pues no sé cualquier cosa donde se pueda se sentar y entonces después de la inauguración puedan sentarse con niños a apreciar una película en las afueras es una es una idea que a nosotros se nos ocurrió de no hacerlo como en un en un espacio cerrado como el becúfe o regularmente se acostumbraba a ver el cine como bueno pues vamos a hablar del exterior que todo se proyecta de la para en la película y la gente puede traer a su suavidez a ver la función del cine y eso sería el mierda así Marina te tengo tantito para que te platices un poquito de los dos conciertos que tienes aquí en la ofrenda ahorita que estamos disfrutando precisamente de este arte culinario antes la ofrenda de la parte del café surgió como una solicitud estrella de las clientes que venían a la parte de la tienda de la parte del diseño lo que es la parte de la tienda de concepto o concepto básicamente lo que nosotros hacemos y nosotros siendo diseñadores de joyería de plata queríamos buscar un espacio entonces el espacio nos encontramos a nosotros que es lo interesante de la edición de la tienda que nos encontramos y al encontrarnos pues decidimos poner nuestra tienda donde también apoyamos el trabajo de culturas de comunidades indígenas que elaboran algunos productos que no tienen manera de comercializarnos o en donde y nosotros lo que hacemos es que vamos y compramos trabajamos mucho con esta ideología de lo que es el comercio justo y lo metemos aquí también estamos abiertos a todos estos diseñadores que son locales profesionales pero que son encantantes y que sucede lo mismo que si no llevan una cosa muy madre pero se van a venderla para poderlo también y lo van a comprar en cuenta cuando la gente conoce el edificio y toda la gente que entra la verdad es que así como nosotros nos enamoramos la gente se enamora de él tiene una calidad muy especial y entonces nos decían oye si está tan padre la tienda ¿por qué no puedes hacer un café? y entonces a nosotros eso nos metía como mucho ruido digo nosotros porque mi marido y yo aparte que hacemos esto pues no somos socios y entonces decíamos oye no pues es que nosotros estamos más en un plazo como la parte del diseño entonces la gastronomía como en dos en esa tarde pero pues ante la insistencia nos acabamos queriendo comer café gracias entonces bueno pues vamos a poner y vamos a comer esta cafetería y con el proyecto de la cafetería apenas vamos a cumplir un año este tenemos que ocho nueve meses trabajando y básicamente lo que nosotros queremos hacer es que se vuelva a retomar como esta parte de la comida mexicana pero que tenga un toquecito así como más contemporáneo cosas que a lo mejor lo encuentras en algunos otros lados como los frijoles de olla de pocos años tenemos así como parte del menú hemos inventado la verdad recetas nuevas tenemos por ahí un poco que va acompañado de mermelada de chile y una mermelada de cinco chiles secos que trae semillitos de girasol llamarán eso es algo muy interesante de tu cara como en un que precisamente como que también está rescatando esta tradición que hay de la cocina americana en este tipo de sabores que algunos creemos que están foquados y los van a desintelar si de eso se trata que te digo y la verdad es que yo yo amo yo amo amo con todo mi corazón a mi México y sus tradiciones los colores digo siendo nosotros diseñadores pues todo lo que es textura nos lleva mucho la atención y creo que eso se ve hasta en la manera en la que se presentan los platos y se le ha traslapado al y bueno pues así fue que surgió la idea del café lo que nosotros hacemos es tratar de consumir lo más que podemos productos locales o sea evitamos en la medida de lo posible ir a conseguir este vaya nuestros insumos a los grandes supermercados nosotros tenemos por ejemplo platillos muy específicos de flor de calabaza que es una delicia porque es flor de calabaza hay muchos homeles de flor de calabaza con champiñones entonces la flor de calabaza nos la trae nosotros la buscamos con las personas así que la cantamos casi casi ya estamos casi en el bueno en un sótano hay un tipo de metropón de verdad tenemos también otro guiso muy padre que es de flor de jamaica tiene cacahuate tiene ajos y lo lo que nosotros creativamente quisimos hacer es que cada uno de los especialidades en guisos que tenemos tiene nombres simbólicos por ejemplo este que te acabo de decir de flor de jamaica con cebollita se llama frida y diego porque nosotros como la parte de frida es así como siempre la relacionamos con el corazón y las cosas así como rojas entonces la flor de jamaica se encaja perfecto en la frida y la parte de la cebilla que tiene es como la parte de diego entonces el nombre de marco pues sí 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 y no se llora a todos la incluida la frida entonces por ahí van los nombres tenemos este luchador para nosotros los frijoles negros son los llaves cuintles de color y tenemos otro que se llama ledrije que es un colorido tenemos catrina tenemos llorona que es el de con una salsa muy picosa verde pero se llama la llorona y entonces hemos ido como pensando a ver este y supongo que tenemos uno que se llama luchador precisamente y este tiene huevos con chicharrón entonces todo va relacionado entonces de la parte de la carta bueno hemos desarrollado como todo un concepto que tenemos y la puerta de café a que horas cuando está abierto que días abrimos de martes a domingo de ocho a tres de la tarde de momento estamos trabajando desayunos y comidas más adelante pensamos tener algo por las tardes noches ya que sea algo así más tranquilo más bueno más bueno para un poquita musiquita pero queremos algo así como de música que se vea como muy cercano aparte de lo que platicamos ahorita y queremos tener por ahí también todo una como una carta de mezcales o de mejilitas así que esto se convierte como en un pan pero tranquilo no veníamos a un rato y volviendo a lo del festival que se ve hablando de chicharrones huevos algo ya relacionado con máscaras festival cultural y la ofrenda sí bueno ahorita platicamos de las actividades las que vamos a tener el miércoles el jueves 23 de mayo que ya es la semana que entra este día no tenemos actividades aquí en la ofrenda pero vamos a hacer un recorrido con luchadores profesionales de la alianza metropolitana de lucha libre que esta alianza es una alianza que recién se acaba de conformar que básicamente son siete arenas de la comarca hay muchísimas más arenas yo no sabía que había ni siquiera una bueno dos o siete y que es la más de la ciudad bueno hay muchas más de siete pero ellos lo que quisieran es decir a ver esto de la lucha libre hay que ponerle otra vez en el lugar en el que no hay un estado hay que ponerle otra vez un nombre etcétera ¿no? entonces estamos trabajando muy de cerca con la alianza y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir por diferentes establecimientos para los restaurantes de aquí del distrito a favor ayudar a los luchadores acercar a los comensales que están ahí y que ellos conozcan parte del trabajo cómo se compone todo su traje que puedan interactuar con ellos el viernes tenemos como que la mayor parte de las actividades y ese día vamos a tener una feria gastronómica con socios del distrito colón que va a ser aquí en las afueras de la empresa aquí en la privada de ayer se cierran las calles tenemos una propuesta de 7, 8 y 8 negocios que van a venir a ofrecerlos la comida que ellos ocupan en sus establecimientos pero también hay una función de lucha libre con todas las que son cuatro una cartelera con cuatro luchas se va a montar un ring que está como bien espectacular que es una cosa muy loca pero el ring va a estar otra vez afuera del edificio lo que nosotros queremos es que la gente venga o busca el edificio o busca las cosas que estamos haciendo y entonces se plantea poner el ring aquí afuera se ponen sillas les da la venta y nuestra gastronómica pero adicionalmente estamos trabajando ahí que es como la parte moderna de la cosa del festival estamos trabajando con esta negocio tienda que se llama Costum Motors que básicamente es parte que tiene sucio también de un disco y de color que ellos lo que están organizando es una rodada de motociclistas la rodada de motociclistas son todos enmascarados entonces debes imaginar que a las 7 de la tarde salen de ahí de Costum Motors todos los motociclistas todos vienen enmascarados van a hacer un recorrido para que no la distancia hay un grito del centro y llegan aquí a las 8 que es cuando nosotros tenemos la cláusula la premiación del concurso de fotografía que está en cargo del maestro Miguel Espino y este y bueno pues la feria de gastronómica entonces ese día el viernes de 27 pues esperamos primeramente ya estarán muchísima gente entre la gente que viene a comer los papás y niños que vienen a la premiación en la lucha libre con toy ring más todos los fotociclistas que vienen máscarados entonces es un evento realmente un beso de todo de acabar con muchísimo yo soy maravilla las máscaras de Buenos Aires son tan emblemáticas y tienen tanto significado con una sola rayita con dos que alberga es una tradición que es muy bueno muchas gracias y creo que nos faltaba por ahí nada más que ya no alcanzamos pero sí nos faltaba así como un poquito este era algo que nosotros digo cuando haciendo este tipo de ciudad te sobrecargas de información mucha gente quiere venir a muchas cosas y te proponen horas y entonces nos hemos puesto a estudiar también sobre esta como la raíz antropológica del uso de la máscara en el mexicano entonces esto se remonta a las épocas prehispánicas donde había diferentes máscaras como de jade para los ejercicios los guerreros que usaban también sus máscaras entonces esto es muy muy de nuestro ADN como un mijano o sea no es nada más de luchador de acá tiene cientos de años ¿a qué hora empieza el 24? el 25 ¿25 empieza así? sí el miércoles 25 de mayo la inauguración del evento del festival es a las 7 aquí en las afueras de la ofrenda en privada rayón entre Abasol y un campo va a ser la inauguración va a estar la exhibición de cultura la muestra de fotografía va a haber una convivencia como de simular la sombra roja con algunos luchadores de tal suerte que los niños puedan tomarse fotos y convivir con los luchadores profesionales de la tía metropolitana de mucha vida y que también los niños se acerquen que van a platicar conmigo que van a platicar conmigo y después de esa actividad a las 8 es cuando van a platicar la exhibición de cine es importante que cada uno traiga su tapetito para que su bolchita una frazada para que se pueda sentar en el mismo de eso se trata es como recalado es un festival del tercer festival cultural ¿cómo le pusiste? es un festival cultural y artístico labuneros y en la lucha andamos muy a loco sí hay unas personalidades han salido de la lucha libre de ti a la lucha libre muchísimas te digo que a raíz de esto como de ahí ya estamos pensando y en la seda más cosas que lo de la lucha no quede aquí tenemos a ser este bueno nosotros la gente que nos está por ahí apoyando ya traen pues varios proyectos también sobre la lucha libre que es algo que ha estado como olvidadillo hay que acumarme la unera y básicamente la intención que nosotros tenemos es nos acercando a la gente porque a los niños muchas de las veces y te soy Fernanda yo pensaba lo mismo y si uno como mamá yo no llevaría mis hijos a la lucha porque son malas palabras y son cosas que nadie me ve y entonces no les tengo a llevar y la verdad es que son concepciones erróneas si hay efectivamente algunas arenas que no están cuidando esos detalles lo que decía por el planeta el doctor que dice antes que nosotros como luchadores llegábamos a nuestra arena y los niños se desvivían y nos callaron fotógrafos porque desde que nosotros llegábamos ya estábamos en el papel de los chocores y había un respeto para el público y había un respeto para los niños y entonces era una convivencia que eso como a poco se fue perdiendo porque también había arenas que proteseaban la venta de demasiado alcohol y entonces la gente como que se protesía y entonces ya no era lo mismo si pasamos una temporada así corta así como que se desnivela pero te lo volvió a levantar así además efectivo ahorita hay que hacer una situación vamos a ver un deporte espectáculo ¿sí? donde puede ir cualquiera entonces digo hombre si en el ángel en la mesa de la entonces estamos muy a gusto no nos pongamos tampoco a crucificar la lucha libre porque a veces emociona y también le grita digo lo hacemos con la televisión en el ¡oh! si si no tendríamos antes o sea también no nos pongamos de santitos y demás porque vamos a un lugar donde precisamente hay mucha emoción donde muchas las 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 de la moza que te permite soltar el desprez sin matar este pobre medía con el simple apoyo al rudo rudo que va en no rudo no no si vas a ver a tu asleve de mi lucha entonces te encobras pues vas y gritas y lichas porras y ya estás haciendo parte de esta cultura y aparte, la verdad es que yo me he ido adentrando poco a poco he estado conviviendo con ellos he ido a las arenas y la verdad es que es un trabajo donde se les ponen muchísimas mucho, mucho, hay muchos de ellos que tienen lesiones de acrónicas pues me tocó ver ahí al llegar al luchador que tenía una lesión en la rodilla que no se iba, o sea, ya era de movida y no tenía que ir con eso y de su trabajo y entonces también la paga que reciben este, verdad, te da pisa o sea, por una lucha les dan 100 pesos o sea, uno no lo puede imaginar pero no es un patango de los promotores sino que, pues, no hay como para más, ¿no? entonces pues vamos apoyando o sea, es parte de, como te lo he comentado la región lagunera es un semillado de grandes luchadores entonces vamos a tratar de hacer parte es una tradición de verdad lagunera que tú debemos entender y si en algún tiempo estemos haciendo pacadona entonces vamos a apoyarlos es gente trabajadora que sí queremos que esté en el momento de ir vamos a ir habitando o sea, lo pesca ¿No se llaman? ¿No se llaman? Sí, sí. Y pues yo con la idea de que voy a ir a divertir y voy a apasionar de que voy a olvidar de quien. Sí, yo lo dije. Dejarle a mi rosario en casa y agarrarle la máscara. Ay, qué guía. Y como te digo, es como muy alej de mexicanos. Ah, sí, sí. No, no he escuchado a alguien que me diga, no, a mí no he escuchado, no. De hecho en Estados Unidos, he escuchado a los mexicanos que no. Un puesto muy, muy específico, muy alto. O sea, el luchador mexicano se respeta. Claro que hablamos, como decía hace rito el doctor, ¿verdad? No es cosa de discriminación. Hay reflexiones diferentes. Pero la lucha mexicana se reconoce en muchos lados del mundo. Y es la mejor de ellos. De hecho, la lucha mexicana es como escuela para la lucha. Claro. No necesitamos que hablan ni que... Ni que nada. No, ya. Ya, ya. ¿Sí? Sí. 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 Así es. Me voy a quemar un poquito, la permisión de remontarme a allá, porque ellos ellos, ya voy a ser mirada mejor. No tengo culpa con eso. Me tocó esa época de aquí, Laguneras, con el Consuriano, allá por los años 70, cuando dice el doctor Magno también. Sí. 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 en el Distrito Colón participan. Hay, por ejemplo, también promociones en algunos bares y restaurantes. Se están elaborando platillos y bebidas específicas para los temas de los luchadores. Entonces estamos de fiesta en el Distrito toda la semana siguiente, 25 al 27. Es bien importante ahorita, escuchando al doctor lo que decía, que los eventos son grandes, nosotros también somos grandes, los que hacen estas cosas, porque pasionen para el arte ahora sí, no se va a cobrar absolutamente nada. Digo, los consumos, por ejemplo, la feria de gastronómica, pues eso sí tiene costo, ¿verdad? Pero de ahí en más, todo lo que son las muestras, las exposiciones, ir a visitar la muestra geográfica de relevos, la función de lucha libre, pues es un esfuerzo que la ofrenda y las demás compañeros, amigos, que los están apoyando, estamos haciendo, básicamente para regresarle algo a la familia, que son sin costo y bueno, pues aquí los esperamos la siguiente semana. Estaremos muy, muy movidos. Estaremos lucha y lucha. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Encantados de recibirnos. Estos son chilaquiles con huevo de frío, tienen frijoles negros con un toque artesanal y es chicharrón. Prenzado. Bien. Y además, me pude con todo el café delicioso. Eso sí. Ya se me olvidó este comentario. Déjame recordar que el día de la feria gastronómica vamos a tener un platillo específico que se llama manita de cuerco. Sí. Y básicamente, perdón, es imposible. Pero vamos a hacer cena durante las noches, entonces si quieren acompañarnos y estar aquí en la lucha, nosotros aquí nos tratamos de tener el manita de cuerco que va muy adorba en este tema de la lucha libre. Sí, básicamente. Salud de la familia. Sí. Bueno, chequen las redes sociales porque ahí va a estar todo el teléfono de Cultura Total. Y quédense de serlo, por favor. Nos terminamos. Mi nombre es Franco. Les agradezco a los invitados y sobre todo a ustedes que están en casa y a la Comarca Algonera. Como siempre, gracias por ser cultura.